Amor y abundancia Corpo y alma Si yo tengo un amor Que te hará todo para no ser feliz Siempre en mi lado Te adoran y te apoyan Con todo el prazer Que te valorizan y acreditan En mi calidad y capacidad Y en ahora ser tratado Que el fuerza Agüenza Corpo y dos moca Abur de champán Amor y abundancia Que nos todo te deseja De ser amado Digo, te amo Amor y abundancia Que hay nada más lindo De ser amado Digo, te amo Y un beso de ser Un beso de ser Si yo tengo un amor Y crey con ché Todo los sueños Baños realiza junto Digo, te amo Digo, te amo Y un beso de ser Y un beso para que sea No valor de ser Y en el corazón Y en el corazón Amor en abundancia Ya tiene nada más lindo Y en el corazón Y en el corazón Y en el corazón Y un beso de ser